Tras la solicitud de Amnistía Internacional México de erigir un monumento en un espacio público de la ciudad de San Luis Potosí para exigir justicia en el caso del asesinato de Carla Ponsigolusiato y recordar este y otros feminicidios registrados en la entidad, diputadas locales aprueban dicha propuesta como parte de un exhorto a culminar con este tipo de actos. Mañana de este lunes 28 de octubre, una comitiva de Amnistía Internacional México, en conjunto con familiares de Carla, entregaron al gobernador del estado más de 83.000 firmas recabadas en varias partes del mundo para solicitar justicia sobre este caso, además solicitaron permiso para la instalación de una cruz monumental a modo de recordatorio de este tipo de casos. Al respecto, la diputada Marita Hernández Correa dijo coincidir con la propuesta de Amnistía Internacional para colocar un monumento en un espacio público que ayude al menos a concientizar a las autoridades y a la ciudadanía sobre la necesidad de prevenir estos actos y de castigar a los culpables cuando se cometa. Que es uno de los elementos fundamentales en materia de derechos humanos, que es la reparación del daño, en este caso de los feminicidios, de los daños que se cause a las mujeres, a las sociedades, un daño a todas. Y en ese sentido, pues me parece que como recordatorio que se erija una situación de recordar que esto no debe de pasar en las ciudades, en los estados y es un alto a la violencia contra las mujeres y en contra del feminicidio, por supuesto que sí. La legisladora Marta Barajas García, por su parte, dijo estar de acuerdo con la instalación de esta cruz monumental, la cual, si no habrá de representar la solución a este grave problema que afecta a la sociedad potosina, sí puede fungir como un recordatorio de las víctimas de feminicidio, pero sobre todo, de que las cosas deben de cambiar. El feminicidio ha lastimado mucho a las mujeres potosinas y creo que, Carla, como muchas mujeres han sido objeto de esta agresión. Yo considero que sí tenemos que voltear los ojos, tenemos que seguir pidiéndole a la autoridad, ponga cartas en el asunto, las acciones no han sido suficientes para frenar este tipo de odio contra las mujeres y creo que hay que analizar más los protocolos, que no lo resolvemos, claro, con un monumento, no lo vamos a resolver si no está en la mano de los tres órganos de gobierno. Angélica Mendoza Camacho, diputada local, mencionó que más allá de la instalación de este monumento como recordatorio de las víctimas de feminicidios, la situación que vive la entidad potosina en este tema en específico debe de cambiar a la brevedad, ya que es un tema que prácticamente se sale del control de las autoridades. Ya no somos libres de caminar en la noche, en la tarde, no falta que nos pase algo, entonces pues yo creo que hay que procurar más también a los hombres, pero más ahorita a las mujeres, esto de los feminicidios creo que ya está súper rebasado, yo creo que ahí sí ya tendremos que hacer un llamado para que ya no se violente a la mujer. Es un tema que las mismas mujeres cuando tenemos a nuestros hijos tenemos que enseñarles a respetar a las mujeres. CN13 Noticias